Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la presentación de este plan de España Hub Audiovisual de Europa. Bienvenidos a todos los que estáis aquí en el Club de Prensa del Cursal y a todos los que vais a seguir el evento en directo a través del streaming. En marzo de este año se presentó, lo presentó el presidente del Gobierno en el Cinedro de Madrid, este plan de España Hub Audiovisual de Europa con una serie de grandes cifras y líneas maestras. Se trata de movilizar más de 1.600 millones de euros de recursos públicos, de los cuales parte proceden del Plan de Recuperación Europeo. Además, se quiere aumentar la producción audiovisual española en un 30% hasta 2025. Estas son las grandes cifras. Además, se trata de fortalecer el sector, de hacerlo más internacional, más competitivo y de hacer a España atractiva para esas inversiones y rodajes extranjeros. Para hablar de todo ello, contamos con la presencia de los cuatro organismos que han hecho posible este plan, que lo han impulsado y que lo van a llevar a cabo. Por eso tenemos el placer de dar la palabra al secretario de Estado de Telecomunicaciones y que ha venido a acompañarnos hoy a explicarnos este plan, en qué consiste seis meses después de que se haya puesto en marcha y a saber qué retos nos quedan por delante. Además, también contamos con la presencia de María Peña, la consejera delegada de ICES España Exportación e Inversiones, de Beatriz Navas, que es la directora general del ICA, y del presidente de la Spain Field Commission de Carlos Rosado. Cedo la palabra al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez. Buenos días y muchísimas gracias por tener la oportunidad de comentar con todos ustedes en qué consiste esto del plan, más allá de lo que está escrito y que se puede ver en la página web como hemos dejado por ahí algún ejemplar, realmente en qué consiste. El plan realmente lo que hace fue, a través de un diálogo yo creo que muy extenso con el sector, con los distintos elementos del sector, lo que hace es reconocer una oportunidad que surge en un momento muy determinado. Y esa oportunidad se basa en fortalezas que ya existen en nuestro país y lo que intenta es aprovechar esa oportunidad a partir de construir sobre esas fortalezas para alcanzar un nivel de liderazgo global en el ámbito del sector audiovisual entendido de la manera más amplia posible. Esas fortalezas no hace falta que las diga justamente aquí, pero bueno, pues yo creo que tampoco está mal recordarlas. Es una creatividad reconocida mundialmente, una industria solvente en todos los ámbitos de la actividad, incluyendo por supuesto todo lo que es el ámbito de la industria auxiliar, del sector audiovisual, lo que llamamos auxiliar, profesionales bien formados y de prestigio, un patrimonio artístico e histórico que convierte en el conjunto del país en un escenario, es un set de rodaje muy amplio, con la naturaleza. Una parte que es muy importante, la seguridad en las inversiones, España es un país seguro, financieramente seguro, el enclave geográfico y como no también el español, una lengua que hoy día hablan ya cerca de 600 millones de personas y que es aproximadamente el 7,5% de la población mundial y esto es un gran valor sobre el que también hay que construir. Además, ¿por qué en este momento? Bueno, este es un momento de cambio. Yo creo que todos los que estamos aquí coincidimos en que hay varios elementos que hacen que el cambio se produce ahora y se produce de manera fedelorada. Esos elementos son, por una parte, aspectos tecnológicos, todo lo que es el mundo de la digitalización, aspectos personales, más consumo. La pandemia lo ha agudizado, pero ya era una tendencia que venía anteriormente. Hay muchísimo más consumo de producción audiovisual, más canales, más dispositivos, más formas de consumir, con lo cual, digamos, todo esto configura el por qué este es el momento en el que había que poner en marcha un plan de este estilo. De tal manera que el plan lo que intenta es contribuir a mejorar el clima de inversión y consolidar España como una plataforma de inversión audiovisual a nivel global y como un país exportador de producto audiovisual. Por lo tanto, yo diría que el plan tiene como dos vertientes. Por una parte, la de atraer y por otra parte, la de presentarse al exterior y crecer la industria española de producción audiovisual. Una cosa que es muy importante es que el plan no solamente se refiere al audiovisual, si me permiten, la expresión clásico, sino que además del cine, la televisión, las series, todos esos productos, incorpora otro tipo de elementos más novedosos y con un gran potencial de crecimiento, como es todo el ámbito de la, bueno, por supuesto, la animación y el 3D, pero también en el ámbito de los videojuegos o los e-sports, que están muy relacionados e incluso contenidos trasmedia, que en un futuro, bueno, ya en la actualidad, pero en un futuro van a crecer muy rápidamente, incorporando experiencias inmersivas, realidad virtual, todo ese conjunto, todo eso es lo que entendemos como audiovisual. Como comentaba, el objetivo es aumentar el 30% de la producción audiovisual realizada en España en el año 2025, este es un plan que tiene ese horizonte, y, digamos, además de más producción, el plan también lo que se configura son metas, que las comentó el propio presidente del gobierno cuando hizo la presentación del plan, lo que son más ventanas de distribución, más industria, más derechos de propiedad intelectual, es decir, todo lo que configura un sector dinámico, fuerte, resistente, y esto también es muy importante, porque lo que tenemos que hacer ahora, dar ese salto y situarnos en un nuevo escalón en el ámbito de la competitividad global, y lo tenemos que hacer en los próximos años porque seguramente que el resto del mundo va a reaccionar, y entonces habrá otros competidores, y para entonces lo que tendríamos es que tener, haber consolidado lo suficientemente el salto como para que mantenernos en ese papel. El plan tiene un presupuesto de 1.600 millones de euros desde ahora hasta el año 2025, de los cuales 200 millones de euros están incluidos o pertenecen o se han incluido en el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Sin embargo, yo creo que el valor transformador del plan va mucho más allá de lo que son esas inversiones. Yo creo que hay aspectos como esto del ámbito de modernización y digitalización de las empresas del sector, mejorar la formación, clave, también formar más profesionales relacionados con todo el mundo audiovisual, eliminar barreras administrativas, también se incorporan en el plan o se incluyen reformas de carácter estructural, como por ejemplo la nueva ley general de comunicación audiovisual, que esperamos que sea aprobada por el Gobierno en los próximos días. Y yo creo que es todo un conjunto de actuaciones que tienen, por una parte inversiones, por otra parte ayudas, pero también por otra parte, como digo, este conjunto de reformas que hagan que España sea ese país atractivo. No voy a enumerar todos los cuatro ejes que contiene el plan, porque, como digo, esto lo tienen en la web y no tiene mucho sentido. Sí me parecen importantes algunas de las mejoras que introducimos en los instrumentos financieros y fiscales. Se hizo una reforma de incentivos fiscales que ya se ha realizado, porque se hizo a lo largo del año 2020, que ayuda en este modelo de atracción y de invertir en este sector. También en el ámbito del talento relacionamos este plan con el Plan Nacional de Competencias Digitales, para el cual dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hay más de 4.000 millones de euros dedicados a ese ámbito. Y sí que me gustaría simplemente hablarles de dónde estamos ahora mismo. El plan se presentó, han pasado seis meses, y, obviamente, en este tiempo hemos ido realizando bastantes de las actividades, poniendo en marcha bastantes de las actividades. En lo que queda de aquí a final de año se verán de una manera mucho más visible. Una de las cosas que hicimos fue, que ya hemos concluido hacer una solicitud de manifestaciones de interés para identificar proyectos más allá de los que a nosotros se nos pudiesen ocurrir, para identificar proyectos que fuesen de interés para ustedes, los que el sector podía demandar. Bueno, la respuesta no ha podido ser más amplia. Hemos tenido más de 450 respuestas de proyectos propuestos o ideas en nivel de anteproyecto por importe de unos 5.500 millones de euros. Esto da una idea de la dimensión y del interés que suscita esta actividad. Estamos digiriéndolas en este momento y esperamos terminar esa digestión en este mes, en lo que queda la semana que viene, y con eso ya lanzar todas las medidas que queremos poner en marcha. Un tema que no nos ha sorprendido, pero que también me parece relevante identificar aquí, porque supone un cambio, yo creo que van a suponer cambios importantes en el sector audiovisual también, es el ámbito de las tecnologías 5G. 5G va a cambiar de una manera bastante notable la forma en la que se producen algunos productos audiovisuales. Por ejemplo, en el ámbito de las retransmisiones va a cambiar muy rápidamente y yo creo que va a tener efectos muy significativos en lo que son directos o la incorporación de directos a determinado tipo de productos. En concreto, estamos ahora ya preparando una convocatoria que tiene dos componentes o a lo mejor en el último momento lo hacemos en dos convocatorias separadas. Una componente muy dedicada a proyectos en el ámbito este de la mejora, la digitalización de cualquier elemento audiovisual, postproducción, etcétera. Otra, y no sé si lo sacaremos al final en la misma o en otra separada, pero bueno, en todo caso estamos poniendo en marcha proyectos de compra pública innovadora para identificar sobre todo elementos relacionados con el análisis de contenidos a través de inteligencia artificial, que permitan identificar contenidos, si me permiten la expresión, maliciosos. Luego, también hemos puesto en marcha, estamos poniendo en marcha una plataforma de distribución de contenidos. Con ICES vamos a desarrollar un proyecto de ventanilla única del sector, incluso a fortalecer las antenas en los países prioritarios. Seguramente luego María comentará un poco más. Con la Spainfield Commission estamos elaborando un proyecto para fortalecer el ámbito de atracción de rodajes, sistematizando un poco todo lo que son los catálogos de localización y actividades relacionadas con el turismo de rodajes. Estamos también analizando dentro de estos proyectos que se nos han presentado el establecimiento de infraestructuras estables en el ámbito de la producción y la postproducción. Y, bueno, básicamente en eso son las líneas en las que estamos ahora, que, como digo, verán la luz seguramente a lo largo del mes que viene y, en todo caso, antes de finalizar este año. En consecuencia o en conclusión, yo creo que estamos justo en ese proceso de arrancar todas las medidas. Algunas ya están puestas en marcha, otras lo harán en este año. Cuando yo hablo de esto digo que tenemos una ventana de oportunidad corta, pero no tan corta, o sea que tenemos que también limitar un poco nuestra ansiedad y ser capaces de generar proyectos de nivel suficiente como para que nos permitan dar ese salto cualitativo importante que es el que buscamos porque es el que perdurará en el tiempo. Como decía, tenemos una perspectiva global, muy integradora del sector audiovisual y esperamos transformar el actual ecosistema español en su conjunto y en diálogo permanente con nuestros otros compañeros, socios, amigos y con todo el sector. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretario. Una de las palancas de ese plan del que ya hemos oído hablar es la internacionalización y de eso me gustaría hablar con María Peña, consejera delegada de ICEX, sobre la importancia para el sector y para las empresas de esta industria cultural de la internacionalización del sector y qué es lo que va a hacer ICEX dentro de este plan para conseguirlo. Está encendido, María. Muchas gracias, querido secretario de Estado, querida Beatriz, querido Carlos. Muchísimas gracias, en primer lugar, secretario de Estado, por habernos, por posicionar a ICEX como un punto de referencia, como uno de los elementos importantes desde el punto de vista de la puesta en marcha del plan y sobre todo en su vertiente internacional que desde luego hacemos en colaboración con todos nuestros socios de vuestra mano y con todos aquellos con los que ya venimos trabajando desde hace mucho tiempo en el sector. ICEX, como bien conocen, es una entidad dedicada a la internacionalización de nuestra economía, al apoyo de nuestras empresas en el exterior, pero la internacionalización de la economía en su conjunto y para ello trabajamos de forma integrada tanto la pata de exportación, la pata de exportación de contenidos, como la pata de extracción de atracción de inversiones y eso en el sector audiovisual es claramente una sinergia importantísima porque evidentemente no podemos ser competitivos desde el punto de vista de la atracción de inversión, la atracción de rodajes, la atracción de inversión de plataformas de hubs de inversión si no contamos con un sector fuerte, si no contamos con un sector potente al mismo tiempo tanto en la producción de contenidos como en todos los servicios que van acompañando al mismo. Por eso la potencialidad del sector audiovisual desde el punto de vista de la internacionalización es enorme y desde luego por eso ha sido siempre uno de los elementos claves en las estrategias de internacionalización de las industrias culturales en ICEX. Por esa capacidad que ya decía el secretario de Estado de generar ecosistemas, de generar colaboración, cooperación entre las empresas, por esa capacidad que tiene de introducción innovación, de introducción tecnología en nuestro sector exterior, en nuestro sector exportador, por esa capacidad de generar talento, de generar nombres propios con una gran capacidad de rastre también de empresas más pequeñas y por esa enorme capacidad de proyección que tiene el sector audiovisual dentro de otros muchos sectores de internacionalización de nuestra economía, desde la gastronomía, la cultura, el turismo, etcétera, etcétera. ICEX, como decía, ya llevaba tiempo trabajando en la internacionalización del sector audiovisual, trabajábamos en todos sus ámbitos y trabajábamos en todos sus sectores, trabajábamos desde la televisión, el cine, con el ICA, trabajábamos en el sector audiovisual, trabajábamos en el ámbito de los videojuegos, del cine publicitario, es decir, todos aquellos, muchos y desde luego también en la industria de equipos y en todos los servicios que están vinculados con las actividades de preproducción y postproducción. Y el plan audiovisual, lo que nos permite, en la puesta en marcha de este plan, como bien decía el secretario de Estado, es aprovechar un momento donde hay inversión, donde además hay una decisión de mover fichas y de posicionarnos, fortalecernos, aprovechar ese valor reputacional que ya el sector audiovisual tiene en los mercados internacionales para fortalecerlo, para reforzarlo, para ampliar su capacidad y desde luego, sobre todo, para consolidar de alguna forma esa internacionalización del sector en todos sus ámbitos y convertir a España en una plataforma audiovisual a nivel internacional en todos, como digo, en todas sus vertientes, tanto desde el punto de vista de nuestra capacidad para exportar contenido al exterior como la capacidad para atraer inversión y atraer rodajes a nuestro país. Me gustaría esbozar algunas de las líneas, después evidentemente abierta totalmente a preguntas que puedan aparecer, pero sí algunas de las líneas en las que vamos a trabajar, líneas en las que ya veníamos trabajando, pero líneas que el plan nos permite aprovechar la oportunidad para reforzarlas, como decía anteriormente, siempre de la mano de los actores institucionales y siempre de la mano de los actores privados que son para nosotros nuestra guía y lo que da sentido a toda nuestra actividad esa conexión que tenemos con las asociaciones y con las empresas para podernos indicar que es aquello que echan de menos y donde, de alguna forma, en ese acompañamiento, en la internacionalización podemos serles más útiles. Hablaba el secretario de Estado de la Ventanilla Única, la Ventanilla Única del sector audiovisual, esa labor de acompañamiento al inversor exterior, pero esa labor de acompañamiento también a la empresa española que quiere internacionalizarse, veníamos desarrollándolo ya desde luego en todos los ámbitos y desde luego también en el sector audiovisual. Se trata de poner en marcha ahora un componente reforzado de esa ventanilla independiente, completamente especializada, con profesionales dedicados al sector, profesionales del sector audiovisual que nos permitan realizar esa labor de información, de asesoramiento, de acompañamiento, que sobre todo y en ese sentido yo creo que juegan un papel muy importante también los actores extranjeros cuando quieren venir a nuestro país. Como bien sabe Carlos, como bien sabe el secretario de Estado Beatriz, atraer inversión, atraer rodajes no consiste solamente en tener unos grandes paisajes, consiste también en tener unas magníficas infraestructuras de telecomunicaciones y en todos los ámbitos consiste en tener procedimientos que son fáciles, consiste en tener incentivos, consiste en tener procedimientos de visados, procedimientos de movilidad de profesionales que son rápidos, que son fáciles de implementar y todo eso trabajamos de la mano de los distintos ámbitos de la administración que pueden aportar información al inversor y que nos van a acompañar en esa labor de acompañamiento, en esa labor de cuidado, en esa labor de mimo que realizamos para que la empresa cuando quiere venir a nuestro país a invertir, cuando quiere venir a nuestro país a realizar rodajes, también de la mano evidentemente de la Springfield Commission y todas las Springfield Commission de las distintas comunidades autónomas podamos verdaderamente realizar esa labor de aterrizaje suave que realizamos para el inversor, pero también para la empresa española que quiere internacionalizarse, que quiere buscar nuevos instrumentos y que quiere buscar nuevos marcos de referencia en el exterior, nuevos foros, nuevos actores, nuevos agentes con los que interactuar, para ello mencionaba el secretario de Estado también en la labor que realizan nuestras oficinas económicas y comerciales, la Secretaría de Estado de Comercio cuenta con más de 100 oficinas económicas y comerciales en el exterior, profesionales que están al servicio de las empresas españolas cuando quieren internacionalizarse en esos mercados, profesionales que están al servicio de las empresas extranjeras cuando quieren invertir en España, lo que se trata ahora es también de reforzar creando antenas especializadas en esos mercados, estamos hablando de Estados Unidos, evidentemente Canadá, Reino Unido, Turquía, India, Japón, Corea, mercados, donde existen los polos prioritarios del plan, vamos a reforzar toda nuestra capacidad para generar networking, para interactuar con las distintas redes de profesionales que hay en estos países, porque evidentemente solamente a partir de esa interconexión, a partir de esa confianza vamos a poder conseguir generar verdaderamente negocio y potenciar ese reconocimiento y ese reconocimiento del sector en el exterior. El tercero de los grandes pilares en los que vamos a seguir trabajando, como digo, no es algo nuevo para nosotros, es en la labor de agrupar oferta, de generar marcas, de potenciar el conocimiento en el exterior de nuestras potencialidades y de nuestras empresas. Estrategias de marketing, estrategias de comunicación no se hacen en un día, no se hacen con una campaña puntual en un determinado momento, se hacen a partir de la presencia constante y continuada en medios profesionales, a partir de la presencia constante y continuada en los principales foros internacionales de cada uno de los sectores, cada uno de los sectores que mencionaba anteriormente tiene sus canales, tiene sus medios propios de comunicación, tiene sus medios propios de relacionamiento y es ahí donde hemos estado, donde seguimos estando y donde vamos a estar más. Vamos a estar más para poder generar más contenido, para poder generar más contenido a nivel global, a nivel sector, que posicione la marca española en el sector audiovisual y las distintas marcas vinculadas al cine, al audiovisual, perdón, a la televisión, al videojuego, a la animación, al cine publicitario, como mencionaba anteriormente, y también lanzar nuevos programas, como ya existen los planes de medios, para que las empresas del sector también puedan aprovecharse individualmente de esa capacidad de compra que podemos tener desde ICEX de comprar a nivel colectivo y posicionarse también a través de esos planes de medios, esos planes de comunicación en esos medios profesionales. Como digo, para poder crear imagen, la imagen solamente se consigue a través de mucha comunicación y mucha confianza y para crear confianza también queremos reforzar la pata de las relaciones públicas a través de la presencia, evidentemente, como no puede ser de otra manera, reforzando nuestra presencia en los principales festivales y foros de negocios y mercados vinculados con los festivales de cada uno de los sectores de actividad y desde luego generando también mayor presencia y apostando también por la mayor presencia de compradores extranjeros en los mercados y en los festivales que se desarrollan en España. Todo eso lo queremos hacer, como digo, cuatro grandes patas, información y acompañamiento personalizado a la empresa española que quiere internacionalizarse y a la empresa extranjera que quiere venir a España. Acompañamiento, como digo, antenas, reforzar nuestra presencia, lo global al mismo tiempo tiene que tener una presencia local, por lo tanto, las estrategias globales de comunicación de marca, que es al final a lo que nosotros nos dedicamos, que tienen que tener su pata local en los distintos mercados y por eso es necesario contar con profesionales que os apoyen, que os ayuden cuando salís al exterior para crear vuestras agendas, para crear vuestros networking, para crear vuestras joint ventures, para encontrar vuestros socios en el exterior. Comunicación, mucha comunicación y muchas relaciones públicas, mucho networking, mucho conocimiento de qué es verdaderamente todo lo que podemos ofrecer y todas esas potencialidades. Cuando somos capaces de crear marca, cuando somos capaces de crear valores reputacionales y lo hacemos bien y el sector audiovisual tiene todos los elementos para hacerlo bien, no es más que un círculo virtuoso que se va retroalimentando y por lo tanto, esa palanca de ese círculo, de esa pelota que tiene que ir creciendo y consolidándose es lo que queremos ser. Y queremos hacerlo de forma sostenible, queremos hacerlo de forma sostenible en el tiempo para que se convierta en algo que va a perdurar. No queremos que sean acciones de corto plazo, como decía, hay que aprovechar el momento, pero ese momento no es corto, pero además lo que tenemos que aprovechar el momento para que la inversión se consolide y para que, por lo tanto, después los vaivanes del mercado, que siempre aparecerán, pues nos afecten mucho menos, puesto que nuestro sector ya tiene una consolidación clara en el mercado internacional y está bien asentado. Y queremos hacerlo, como no puede ser de otra manera, siempre de la mano de las empresas, como venimos 45 años ya trabajando ICEX en la internacionalización de la economía española, de la mano de las empresas, porque son las empresas las que nos decís exactamente dónde, cómo queréis estar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María. Y a continuación vamos a ver un pequeño vídeo del resultado de eso que sucede cuando se lo ponemos fácil a los rodajes internacionales que denominamos Shooting in Spain en este set maravilloso del que hablaba el secretario de Estado de Telecomunicaciones, que es España. ¡Gracias! 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 Fallon 6.00 I think it was somewhere over there amongst the Utah taciturns. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿De cuál es la perspectiva del Ministerio de Cultura de este plan de apoyo al sector audiovisual? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hemos dedicado especialmente a la cinematografía con mucho orgullo y sobre todo en un espacio como es el del Festival de San Sebastián y viendo las películas que están aquí presentes. Pero también esto supone una oportunidad para una transformación propia para que también ampliemos nuestro ámbito de actuación. Quizá hemos tardado principalmente por falta de recursos a lo mejor y ahora surge una oportunidad de dar ese paso. La transformación vendrá por una de las reformas que viene en el plan de recuperación. Los planes de recuperación tienen inversiones y tienen reformas y ahí hemos incluido la reforma de la ley del cine. Una reforma que tendremos que hacer rápido y eso no es fácil. Para la que hicimos una consulta pública en verano y la idea es que podamos tener un texto antes de final de año. O sea que no nos lo hemos puesto fácil pero creemos que es una oportunidad y que hay que dar ese paso rápido porque realmente hay cuestiones que para responder a las necesidades del sector pasa por hacer una reforma de este calado. Y además por otro lado nuestro interés en el hub es desde distintas perspectivas potenciar y proteger la competitividad de las empresas, los profesionales y los creadores. Eso es fundamental. Impulsar una idea de soberanía creativa y también de identidad creativa y eso es muy importante también que el propio sector se lo crea. Sus capacidades y sus potencialidades y ahí tendremos que hacer un esfuerzo por, y lo haremos desde el Ministerio, todo lo que son las fases de creación y de desarrollo de proyectos audiovisuales. En un sentido como hemos dicho amplio vamos a hacer un esfuerzo en apoyar esa parte. De hecho era una reivindicación del sector y desde el Ministerio de Cultura no estábamos cubriendo esas fases previas de la cadena de valor. Que son previas antes a la producción y que como imaginarán son esenciales. Si ahí hay un buen trabajo ese producto luego pues se realizará mucho mejor. Y si ya estamos pensando en cómo lo vamos a vender y cuáles son nuestros públicos y de hecho podemos incluso interactuar antes con nuestros públicos. Antes podremos hacerlo circular que eso es muy importante. Por lo tanto nosotros también hemos hecho un esfuerzo dentro de la cadena de valor en unas partes que necesitábamos reforzar. Desarrollo de proyectos y promoción. En ese sentido con el ICEX, el Ministerio de Cultura nos complementamos. Ellos hacen una labor fundamental de internacionalización y es su especialidad de las empresas. Nosotros nos centramos en lo que puedan ser los productos, en los creadores y en las creadoras. Es muy importante y en eso ahora hablaré también a continuación. Entonces reforzaremos también esa promoción porque es la promoción de uno de los objetivos que en Europa es fundamental. Que es dar una oferta diversa como es la cultura, como es las lenguas que caracterizan en el mundo en el que vivimos. Y realmente eso necesita un refuerzo extra. Hablamos siempre de la excepción cultural porque necesitamos esforzarnos algo más y dar una inversión para el sector. Y luego también vemos el necesario por parte del Ministerio de Cultura. Hablo del Ministerio no solo del ICA porque yo creo que es una visión y una perspectiva que tendremos desde la Dirección General de Industrias Culturales. O la Dirección General de Bellas Artes del libro creo que es también transversal todo este proyecto y cómo el audiovisual realmente interactúa cada vez más con otros sectores del propio ámbito cultural. Y debería hacerlo con otros y ya lo está haciendo con otros sectores económicos. Pues vemos como necesaria la integración de nuevos enfoques de la experiencia del consumo audiovisual. No solo se trata también de pensar en producir y qué vamos a producir, cómo lo vamos a promocionar, sino con la experiencia en sí. Eso también yo creo que es un reto. Hay un montón de pantallas, se multiplican las pantallas, las narrativas y también será importante reflexionar y apoyar otras experiencias de consumo audiovisual. Y bueno, pasaré directamente a, como hemos dicho, actualizar en qué punto estamos desde el ICA con respecto a las líneas en las que estamos trabajando de apoyo. Nosotros ya hemos sacado unas líneas para… Queremos apoyar la producción audiovisual desde un enfoque de digitalización, por supuesto, proyectos innovadores vinculados a la animación, que cumplen nuevas tecnologías, sobre todo que tengan que ver con los efectos visuales y especialmente a proyectos liderados por mujeres. En 2020 ya empezamos unas medidas pioneras y de vanguardia, diría, iba a decir en Europa, pero yo creo que en el mundo, para acelerar ese proceso. No conseguíamos ir suficientemente rápido, aunque ya teníamos medidas para aumentar e incrementar la representatividad de las mujeres en el sector y que haya más profesionales y encargos, además, como he dicho, de liderazgo. Por lo tanto, en 2020, en 2021 ya hemos tenido ayudas específicamente para que haya más proyectos dirigidos por mujeres. En relación a ese impulso o ese apoyo a los procesos de desarrollo y creación de proyectos, lo vamos a hacer apoyando laboratorios e incubadoras. Más que dando ayudas directas, creemos que ese acompañamiento que se puede dar a los proyectos, no solo dando una dotación económica, sino también apoyando en mentorings para mostrar nuevas estructuras de financiación, también cómo pueden aplicar nuevas tecnologías a esos procesos de creación. Y va a estar abierto a laboratorios para cualquier formato audiovisual y para cualquier fase de preproducción, desde guión hasta, a lo mejor, proyectos que ya estén más avanzados. Y la idea es fortalecer laboratorios que ya existen y que creemos que con esto, pues si la experiencia acumulada van a poder también dar un salto. También nos parece fundamental el propio IKA digitalizarlo de alguna manera. Tenemos una gestión, además, por la que pasa muchísima información, pasan muchísimos proyectos, registros de empresa, cada proyecto, contiene presupuestos, creemos que si conseguimos sistematizar toda esa información que pasa, digitalizarla y aplacar análisis de datos, vamos a poder tener una foto que también estamos demandando del sector. Necesitamos tener más datos, datos desagregados y vamos a hacer una inversión en ese sentido. En el IKA ya estamos haciendo, de alguna manera, con un apoyo, con una asesoría de esa licitación para poder también acelerar eso, porque consideramos que tener datos va a ser muy importante. Van a ser 80 millones lo que desde el Ministerio vamos a invertir en lo que es fomento, como estoy diciendo, en digitalización y en producción. A esto añado que no es algo que llevamos directamente desde el IKA, sino desde la Dirección General de Industrias Culturales, 16 millones que van a ir destinados al apoyo a la industria del videojuego. También han empezado este año con una línea piloto de un millón que les sirviera para ver qué tipo de proyectos hay, de alguna manera, desarrollar las líneas de los próximos años. De hecho, ha sido, de alguna manera, esclarecedor por dónde vienen que tirar y, sin duda alguna, no solo hay que apoyar proyectos, sino que falta, a lo mejor, también un acompañamiento a las empresas a las que les falta todavía, a lo mejor, una visión de cómo hay que presentar proyectos, de plan de negocio, etcétera. Entonces, va a ser un apoyo a proyectos, pero también un apoyo a las empresas de videojuegos. Hay 20 millones que destinaremos a la internacionalización para complementar toda la labor y de la mano, por supuesto, del ICEX. Queremos que nuestros profesionales, nuestros creadores, viajen a todos los mercados, foros, laboratorios y festivales posibles. Ya este año hemos incrementado, hemos duplicado el número de festivales a los que, si son invitados, vamos a poder darles unas bolsas de viaje. Y también lo que vamos a variar es que, hasta ahora, esas ayudas estaban destinadas solo si era seleccionado en las secciones oficiales de los festivales y de cine. Y, además, era para los productores. Lo que vamos a hacer es ampliarlo, no solo a productores, a creadores, a agentes de ventas, distribuidores, y no solo si se invita a una sección oficial, sino si se invita a un mercado, como hemos dicho, a las partes de industrias de los festivales. Hay que hacer una fuerte inversión, porque creemos que también para la profesionalización es importante que viajen y para la coproducción, que es otro de nuestros retos. Creemos que la coproducción es fundamental para mejorar las estructuras de financiación, para que las obras circulen y para generar socios estables con otros países. En ese sentido, también, desde el año pasado, íbamos a fortalecer, esto ya no es dentro del plan, pero sí es complementario, porque ahí donde no lleguemos con dinero del plan de recuperación, llegaremos con nuestras ayudas ordinarias y viceversa. Lo que haremos es complementarlas, tener un apoyo mayor a la coproducción y a la coproducción minoritaria, para que nuestras empresas generen mucho más proyectos con otros países. Vamos a dar también ayudas, a partir del 2022, a la distribución internacional. Hay modelos de otros países, ahora mismo tenemos hasta diciembre para desarrollar la línea, para que luego nos dé tiempo a comunicar a esas empresas internacionales que sí distribuyen producciones españolas, van a poder tener un apoyo. Por lo tanto, las productoras españolas van a poder ir debajo del brazo ofreciendo un apoyo a través de ayudas a coproducción y un apoyo a través de ayudas a distribución. Bien, por la parte de internacionalización, además también habrá dos millones para internacionalización del videojuego, que también llevarán desde la Dirección General de Industrias Culturales. Y vamos a hacer una aportación extraordinaria al Fondo de Ibermedia. Creemos que es un programa que durante 20 años, sin duda, ha sido esencial para dinamizar el audiovisual en la región. De los 12 países que estuvieron hace 20 años hasta ahora, ya somos todos los países iberoamericanos, son 23 países. Eso ha ayudado a fortalecer el sector, no solo con ayudas de apoyo, sino que esa línea y ese programa ha creado que aparezcan institutos de cine donde no lo había, o programas de apoyo donde no lo había, o leyes del cine en muchos países. Paraguay acaba de tener su primer instituto de cine, Perú el año pasado, una nueva ley del cine. Por lo tanto, queremos darle un estímulo al programa enfocado a proyectos que se desarrollen entre países, siempre para obligar a que la gente se ponga a trabajar en conjunto, abierto a la creación digital y la aplicación de nuevas tecnologías. Habrá ya una ayuda este año, una convocatoria, perdón, y esto también lo haremos durante tres años, y es de un millón la dotación por año. Y también haremos una inversión en digitalizar el propio trabajo de promoción que hace el ICA, creando una plataforma, una plataforma que tendrá una parte que llamamos de Heritage, porque la visión de esta plataforma es internacional, aprovechando todo el patrimonio que tenemos audiovisual, que sea accesible para profesionales, de alguna manera puedas comprar fondos que tenemos en Filmoteca para crear documentales, y eso para el caso de los profesionales, pero bueno, también para tener acceso. Pero también será una plataforma, viendo ahora cómo los festivales, aunque ya vuelven a ser presenciales, la experiencia online ha venido para quedarse. Por lo tanto, nosotros hicimos un esfuerzo con la ayuda de ISEX en Cannes en 2020. De hecho, decidimos que aunque fuera online íbamos a poner toda la carne en el asador y fuimos recompensados con el premio al mejor stand virtual del festival. Todo ese aprendizaje lo queremos llevar a esta plataforma y ofrecer a los profesionales un espacio virtual para la promoción. Y poco más, quería a lo mejor aprovechar que estamos aquí a dar algunos datos sobre cómo están los convenios de coproducción, que yo creo que eso es importante, porque los convenios de coproducción deben también adaptarse a las nuevas realidades. Y en ese sentido, bueno, se aprobará dentro de nada algunos cambios que ha habido en el convenio de coproducción europeo. Por otro lado, la semana que viene, aprovechando que viene una delegación de República Dominicana, firmaremos un acuerdo de coproducción con República Dominicana, entre España y República Dominicana. Y hemos tenido una reunión con FIPCA, los productores iberoamericanos, para también, de una manera rápida, ver cómo podemos también adaptar el acuerdo de coproducción iberoamericana. Entonces, bueno, he hecho un repaso a varias medidas yo en ICA vamos a estar aquí para cualquiera que lo sepa hasta el fin de semana, o sea que estamos disponibles para hablar con los que estéis aquí de lo que queráis. Y bueno, y de la mano también de la Spainfield Commission, pues confiar, desde un punto de vista cultural, que toda esa atracción de profesionales de un montón de países y que nosotros salgamos, pues bueno, nos vuelva aún más cosmopolitas y consigamos que todas las voces e historias que habitan el mundo, pues circulen y si España se convierte de alguna manera en líder en eso, pues bueno, pues es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Y por último, me gustaría comentar con Carlos Rosado, el presidente de la Spainfield Commission, cómo es y la importancia que tiene la coordinación, la coordinación entre administraciones estatales, locales y la industria, el sector. Bueno, muchas gracias primero de todos. Es un placer estar aquí de nuevo en San Sebastián físicamente. Confiemos que sea el principio de una larga vida de presencia y de contactos personales. Bueno, vamos a ver, unas breves consideraciones, en fin, complementarias a las que ya han puesto de manifiesto aquí las instituciones públicas responsables y gestoras de la Java audiovisual. Pero, vamos a ver, esta relación estratégica sobre el audiovisual español más importante de toda la democracia española no es una oportunidad, es la oportunidad. Por lo tanto, no cabe perder este tren. ¿Por qué? Porque pretende y ha de conseguir convertir a España en un agente audiovisual de primer nivel en el mundo y eso va a comportar una transformación profunda, necesaria, de toda la industria española. Si queremos que las cosas cambien, no podemos seguir haciendo lo mismo. Es una obviedad. Pero, con ser importante los recursos potentísimos que tiene el Plan de Recuperación y el Java audiovisual que ya se han desgranado aquí, lo que hace, en mi opinión, y respondo a tu pregunta, lo que hace, en mi opinión, potente como nunca esta acción de España es, primero, porque por primera vez se produce una comisión interministerial o una colaboración, llámesele X, donde están presentes no solamente los tres ministerios que están aquí, el ICE del Ministerio de Industria, luego la vicepresidencia económica y el Ministerio de Cultura, sino que hay otros ministerios que están también concernidos y que tienen un papel fundamental. Ministerio de Hacienda, con el que tenemos siempre esa permanente discusión sobre la importancia de su papel como motor de atracción de inversiones. El Ministerio de Asuntos Exteriores, todos los que nos dedicamos a esto sabemos las que hemos pasado este verano con los visados, etcétera, pero el Ministerio de Trabajo, Sanidad, por razones obvias. Por lo tanto, esta primera línea de la gobernanza del hub es un cambio muy importante que garantiza que la idea del gobierno de que no es una decisión meramente adjetiva, sino que es estructural. En segundo lugar, la colaboración con las comunidades autónomas, lo que garantiza la distribución territorial, el desarrollo territorial adecuado, equilibrado y ordenado. No a base de impulsos bilaterales o incidentales de cada una de las comunidades autónomas que operan en España, sino que responde a una estrategia común. Y, por último, y no menos importante, el foro público-privado. Nunca ha estado la Administración al margen del administrado, faltaría más en este sector al menos, pero la Unión Europea en última instancia y el propio plan vienen a demandar una respuesta adecuada del sector privado sobre proyectos, sobre inversiones, sobre cambios estructurales, etc. En ese foro están todas las asociaciones del sector y aprovecho este momento, no quiero dejarlo pasar, porque antes de esta reunión hemos mantenido otra con la Federación de Clusters Audiovisuales Españoles, Red Cloud. Y hemos firmado un convenio al que ha estado presente el Secretario del Estado de Telecomunicaciones que creo que incorpora un valor muy eficaz y muy generador de nuevas opciones a todo ese esfuerzo de integración del que estamos hablando. Pero, bueno, Spacefield Commission es un instrumento mental. Nosotros realmente nos dedicamos a la parte del hub, de la componente 25 del plan referido a la cantación de rodajes. Pero, no quiero dejar de decir que estamos cumpliendo este año 20 años de actividad, de creación de Spacefield Commission. Ya existían algunas antes. 20 años, en el audiovisual sí que es mucho, no como en la canción. 20 años nos ha permitido una experiencia grande en la actividad de captación y de gestión de los rodajes. Hemos ido engrasando una máquina que ha permitido que España sea un país fácil, eficiente, barato para atender rodajes nacionales e internacionales. En segundo lugar, tenemos una expertise adquirida ya. por muy lentos que hayamos ido en el aprendizaje, sabemos cómo se hace la promoción nacional e internacional, sabemos, oímos las demandas de otros y por lo tanto hemos ido viendo cómo con esta expertise podemos responder a las demandas de la industria. Y por último, Spacefield Commission se ha dotado de una estructura territorial. Algunos de sus socios están aquí presentes hoy, pero tenemos una red que cubre toda España. incluida la isla, por cierto, no dejo dejar de pensar en nuestros colegas de La Palma, cómo están sufriendo en este instante mismo lo que les está pasando. Pero bueno, son agentes muy activos de Spacefield Commission, han hecho un gran trabajo, tienen muchísima experiencia y han conseguido grandes logros. Bueno, esto que nos ha, esto que ha permitido, ha permitido primero la diversificación de los lugares de rodaje. en consonancia con la realidad española, que no está toda la industria concentrada en un solo sitio, sino que han ido surgiendo centros valiosos y potencialmente importantes en diversas comunidades autónomas. hemos tenido un concepto industrial de la acción audiovisual y por tanto hemos acogido tanto al cine, a la ficción televisiva, a los anuncios de publicidad, tenemos relaciones con la PCP que representa este sector, VFX que participa en numerosos de los rodajes que se están haciendo en España y que tienen prestigio internacional, la animación, los videojuegos, por supuesto, que están todos coordinados, Assassin's Creed era antes un juego de animación y no ha sido una película, es decir, todo esto está ya interrelacionado. Es verdad que en muy poco tiempo después del parón grave de la pandemia se ha recuperado sensiblemente la actividad audiovisual. La nacional, por supuesto, y la internacional, a pesar de las dificultades de la apertura de las fronteras con Estados Unidos y las dificultades con Inglaterra más por el Brexit que por el problema sanitario, lo cierto es que está en el conocimiento de todos que se está rodando una serie de Western que se llama The English cuya protagonista es Emily Blunt que además la acabamos de nombrar embajadora en la área de nuestra entidad, actriz fantástica y que se convierte también en embajadora de España a estos efectos. Andersen está preparando un rodaje en Chinchón gracias a una excelente acción de nuestros colegas de Madrid que han competido con Chine Chitay y han captado este rodaje que dará mucho que hablar. The Crown quinta temporada secretario, quinta temporada lleva ya de los cinco tres viniendo a España y generando empleo o HBO que sigue con Juego de Tronos y hoy mismo anuncian nuevas localizaciones en España. No menos importante ha sido la recuperación de la producción española. GECA en el informe que acaba de dar anunciaba que ha habido 45 series y España supera a otros países ya de Europa en cuanto a la producción de series. Profil ha hablado de 20 películas a las que han asistido. Por tanto, estamos en un punto de partida que no es de cero sino que estamos en la oportunidad de que ya contamos con un sector maduro para que esto salga bien. Pero nosotros no nos dedicamos solo a la promoción de nuestras localizaciones. Cuando hablamos de promover los rodajes estamos hablando de fomentar el talento español que lo induce incluso los incentivos fiscales y otros y otros herramientas que habrá de crear el hub en lo que confiamos y trataremos de participar en este proceso de decisión. Tratamos de cualificar y emplear a nuestro sector a uno de los aquí presentes y hoy me decía a uno de ellos que están a pleno empleo. No estamos ante un sector digamos precario. Es verdad que hay desigualdades sobre las que hay que incidir. Muchas de ellas están relacionadas con la capacidad de reciclaje profesional. Pero los rodajes también son las puertas de entrada a las coproducciones porque supone la comunicación y el conocimiento entre los productores españoles y los productores de fuera. Y por último que es un gran reto general del hub España tiene que ser capaz de definir una impronta específica en la forma de producir en la forma de su sector audiovisual que no puede estar atomizado sino que tiene que estar integrado y proponiendo cosas. no solo en el terreno de las reivindicaciones razonables sino en el propositivo. Nosotros vamos a tratar de ser útiles en este proceso de estar a la altura de las circunstancias. Aspiramos a seguir profundizando en la colaboración con ICEX que ha sido muy importante para nosotros y creo que nosotros también le hemos sido útiles a ello. Por lo tanto la colaboración está clara con el Ministerio de Cultura está claro que estamos tratando la misma materia que es la materia de la que están hechos los sueños sin me permitir la retórica. Termino ya. Pero no quiero dejar de decir este apunte. Yo he tenido el honor de acompañar al presidente del gobierno al primer encuentro de un presidente de España con los principales agentes audiovisuales de América. Los he oído a ellos he participado modestamente en esa reunión y os digo que nos están mirando. Por tanto no podemos fallar. No hay otra alternativa que responder a esto. Mil gracias. Muchísimas gracias Carlos. Tengo que decir que me he dado autorización expresa para cortarle y me ha avisado de que él habla mucho pero no me ha hecho falta. Así que ahora toca el turno de dar la palabra al público. No queda mucho tiempo la verdad casi estamos fuera de tiempo pero si alguien tiene una pregunta fenomenal. Tienen que acercarle el micro y el micro no lo pueden tocar se lo sujetan. Protocolo COVID. me parece muy bonito todo lo que contáis y además ilusionante y es verdad pero bueno con respecto a Beatriz ella sabe que la industria todos los creadores los productores hemos superado y ahí está el hub que han tenido sensibilidad en otros ministerios pero desgraciadamente el ministerio sigue con unos ratios de apoyo a la producción absolutamente ridículos comparados con Europa o sea en eso somos de lo más bajo. Yo sé que ella está de acuerdo conmigo y pediría diez veces más no es una opinión personal de ella pero el ministerio la actitud y la cantidad y todo es absolutamente lamentable. Luego vamos a aprovechar esta parte que hay multisectorial para por ejemplo el tema de las coproducciones el tema de las coproducciones no va a salir nunca vamos a estar en el culo de Europa como siempre ¿por qué? porque para financiar yo he hecho como catorce coproducciones para financiar tenemos que prevender las películas a nuestras cadenas ni Televisión Española ni Movistar ni el resto de la plataforma o streamer o como lo queráis llamar compran con lo cual es muy difícil participar en una coproducción sobre todo minoritaria mayoritaria es que vengan todas que traigan el dinerito al 20% y tal luego en el ICA si veis las listas de las películas ayudadas pocas películas en coproducción vais a ver salvo las que te den algún puntito que están rozando que están rozando las coproducciones por los mínimos los cumplen pero están por los mínimos pero no son verdaderas coproducciones artísticas que tienen reciprocidad yo he participado en la elaboración cuando estaba en FAPAE en Internacional de los convenios con Francia y eran ridículos ha habido reuniones de los ministros franceses y españoles aquí en San Sebastián han hablado de los convenios y la verdad es que nunca se han cumplido yo me salí de la última reunión de Francia porque Francia no compraba cine español y llega un momento que le pedí los datos al presidente de la televisión francesa pública al director general de cine de allí del CNC y no cumplían o sea que hay mucho bla 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 típica parafernalia política y retórica de tal pero luego le falta una de estas o sea no va a haber nunca coproducciones como no precompren las televisiones y la rogaría por favor brevedad en la pregunta ya está la pregunta concreta la pregunta no la pregunta era tenía que ser una pregunta me disculpo era una aportación era una aportación crítica a una a una cosa que se está desarrollando y que a mí lo que me gustaría es que tomaran nota que tomaran nota no vale para nada lo que ha dicho Carlos Rosado de las coproducciones porque vamos a conocer a mucha gente cuando ven a rodar aquí vamos a poner muy bueno vamos a ser los mejores camarones de Europa que lo somos pero a la hora de trabajar de coproducir artísticamente y económicamente no vamos a poder hacerlo Beatriz por alusiones alguna reflexión hombre yo creo que esto es un plan de futuro la idea precisamente es cambiar eso entonces no te voy a pedir que tengas fe en absoluto pero yo espero el compromiso también de los que estamos aquí y también que nos ayuden a que es cierto que probablemente prosigo también transformación en el ministerio que necesitemos un apoyo pero es verdad que también con las televisiones y con todas las otras administraciones tendremos que responder y no dejar coja como dices efectivamente esos objetivos que nos hemos marcado entonces este es un plan no está escrito todo sobre piedras sino es un plan es un trampolín digamos para para nosotros para el ministerio de cultura las coproducciones van a ser uno de nuestros objetivos y de trabajo Carlos querías yo creo que en esto las instituciones del estado español están haciendo lo que pueden hacer que es voluntad recursos y estrategia yo creo que ha acabado la etapa del pesimismo o del escepticismo de futuro el que quiera apuntarse a esto que lo haga que proponga lo que estime conveniente que censure lo que se haga mal que nos diga en qué estamos equivocados no yo que somos un ente instrumental menor pero sí las autoridades del estado pero esto lo que tiene que todo el mundo convencerse de que este es el gran cambio estructural del audiovisual que es una de las nueve líneas en la que va a basar España su transformación económica de cara a la unión europea con la agenda digital es decir que esto no es una idea que se le ha ocurrido a dos o tres que es una apuesta del estado español donde estamos todos concernidos tú también Antonio faltaría más y ahí con papel y lápiz el que tenga que decir algo que lo diga hay foros suficientes al menos en el que yo participo todo el mundo que se le permite a todo el mundo decir cosas por simples que sean como son las mías tenemos más preguntas allí al fondo de la sala creo que sí, sí tenemos más preguntas todavía brevedad por favor estamos fuera de tiempo pero no me gustaría dejar a nadie sin hablar sí, buenos días bueno en principio de parte la red cloud y los clústeres audiovisuales en lo que me toca felicidades felicidades y felicidades o sea encontrar algo que acabo de escuchar creo que para nosotros era un sueño nacimos hace un año gracias a Bea nos animó a crear una red de clústeres audiovisuales a trabajar juntos a pensar en la innovación y lo que digamos trabajando en Petit Comité en poco tiempo se ha convertido y ya existe la red cloud y como has dicho ahora Carlos también se ha firmado un acuerdo y estamos hablando de innovación audiovisual que es el futuro audiovisual yo hago un llamamiento a la parte de producción que sigan con su línea que se siga produciendo pero el futuro pasa por la innovación audiovisual creo que esto es un sueño para algunos que estamos trabajando en este tema de verdad hago un llamamiento a que la gente escuche lo que se está diciendo lo que voy a decir rosado esto es el futuro suba el que quiera y que se quede el que quiera pero esto es el futuro y estamos hablando de innovación de una oportunidad histórica y el esfuerzo para los que estamos en esa parte de innovación audiovisual de verdad que ni soñábamos que se plantearía y pasara esto yo soy San Sebastián 32 años del festival esto es una fiesta del cine del futuro entonces yo hago lo mismo creo que ha dicho Rosado es vamos a aparcarle el pesimismo vamos a pensar en el futuro que aún no sabrá cuál es su sitio pero empieza el futuro creo que hoy no sé si tenéis alguna aportación si solo ha sido una reflexión vamos a dar paso también por si perdón si tenía una pregunta que va a ver porque ha dicho que ibas a impulsar los Living Labs y que alguno ya está en marcha has dicho desde los que ya están en marcha que ibas a impulsar entonces si nos interesa saber cuáles están en marcha porque el objetivo de recado es poner en marcha Living Labs entonces si hay alguno ya que está en marcha por empezar a colaborar con ellos si que me interesa en concreto os interesa a ver bueno tienes la incubadora que es un proyecto de la ECAM por ejemplo de la Escuela de Cine es para proyectos y la verdad es que está dando unos resultados y muy satisfactorios de hecho el último premio Goya es un proyecto que mejor película mejor guión y mejor dirección que sale de la ECAM eso en cuanto a cine hay otro proyecto en Madrid que es Next Lab que está vinculado a la animación también para desarrollo de proyectos con nuevas tecnologías pero quiero decir son unas ayudas ellos se podrán presentar quiero decir lo que hemos hecho podrán presentarse pero quiero decir hay un montón de instituciones que hacen hay laboratorios de guión de la ESGAE o de DAMA por ejemplo y luego yo sé que el clúster de Cataluña tiene uno de Talent queremos dejar un espacio para que haya algún laboratorio internacional que venga a llevarse a cabo aquí ya conocemos algunos que podrían tener posibilidades porque lo han hecho porque son itinerantes por ejemplo el cartoon script board que ha estado hasta ahora en Valencia nos interesa fomentarlos en concreto por ejemplo habrá puntos o valoraremos especialmente aquellos que se focalicen como he dicho antes en gente joven en el caso del script board es precisamente gente que acaba de salir de la universidad y que va a dar paso a moverse por mercados y foros pero vamos a estar abiertos o sea aquí no va a haber por decir de alguna manera límites más allá de que los que presenten los proyectos tengan una experiencia demostrada de tres años por lo menos ¿te has respondido? Muchas gracias hay una pregunta más al fondo y luego pasamos ah sí lo sé lo sé pero por aprovechar que el micro está está allá al fondo y luego pasamos bueno muchas gracias es un comentario y una pregunta primero el comentario es como que me gustaría creer que todo esto es verdad y me lo creo o sea creo que está siendo obvio que la producción y la distribución española está en un momento dulce y creo que los productores nos estamos creyendo que realmente esto se mueve a un límite bastante superior a lo que sucedía hace muy poquitos años ¿no? en ese sentido pues felicitaciones por lo que puedan aportar y sobre todo por lo que puedan no frenar también a veces creo que es un doble impulso por parte de las instituciones públicas no solo fomentar sino no frenar que ya es bastante nosotros somos una pequeña productora y distribuidora distribuimos nuestros seis largometrajes en doce años distribuidos directamente nosotros a treinta y nueve países con cero ayuda oficial cero es cero y la pregunta ¿cuánto de sencillo o de farragoso y si está en los propósitos globales de todo lo que han presentado va a ser el acceso a estas ayudas? ¿cuánto de competitivo? ¿son procesos abiertos o realmente es muy competitivo y hasta cierto punto farragoso? muchas gracias no sé quién de vosotros quiere contestar quizá Roberto o María farragoso bueno farragoso se presentan miles de proyectos al ICA o sea que en los procesos pero nosotros siempre estamos abiertos a mejorar en la medida de lo posible todo o sea que si hay alguna manera de mejorar los procesos pero generalmente creemos que no son tan farragosos y en lo que eran farragosos la verdad es que creo que los hemos mejorado y serán competitivos y criterios bueno depende hay distintos modelos de ayuda pero serán abiertos todo abiertos que puedan ser efectivamente John Hopewell de Variety perdóname que no no tengo ningún comentario pero sí dos preguntas uno es el 30% este se va a medir por inversión en producción o volumen de producción y si es volumen o inversión va a contar con los forrages internacionales o es solo la producción nacional español bueno básicamente el 30% de incremento de la producción es volumen de producción o sea número de producciones realizadas independientemente de cuál sea la inversión es como estaba contemplado inicialmente y cuenta todo evidentemente en ese escenario la razón de ponerlo así es porque intentamos poner un objetivo que fuese ambicioso que generase una expectativa de crecimiento pero también que fuese realizable o sea que fuese algo aterrizado entonces en el momento en el que estuvimos elaborando esto pues lo pusimos esa cifra segunda pregunta si se puede hacer dos preguntas si tenéis ya un sentido de timetable es decir se está recibiendo propuestas cuando se va a hacer un juicio sobre las propuestas a ver como comentaba antes en la parte mía no lo Beatriz a lo mejor puede complementar en la parte nuestra como comentaba antes hemos recibido más de 450 y tantas casi 500 proyectos propuestas como respuesta a la solicitud de manifestaciones de interés que hemos recibido por un importe de unos 5.500 millones de euros evidentemente muy lejos de nuestra disponibilidad y recursos en este momento como comentaba estábamos digiriendo un poco todo ese proceso ya lo estamos terminando nuestra idea es finalizar eso esta semana que viene en este mes de septiembre y a partir de aquí poner en marcha todas las actuaciones nuestra intención en este momento es que todas las actuaciones las hayamos puesto en marcha se hayan iniciado las convocatorias que se hayan publicado los proyectos que requieran un convenio se hayan puesto en marcha los convenios en este año 2021 de tal modo que puedan ejecutarse a lo largo del 2022 y 2023 también tenemos previsto hacer una evaluación intermedia en el año 2022 para identificar pues cosas no cubiertas o necesidades o modificaciones yo creo que aunque el horizonte temporal del plan es hasta el 2025 los fondos de recuperación que tenemos ahora mismo asignados llegan hasta el 2023 y por eso pensamos que hacia mediados del año 2022 con las actuaciones ya puestas en marcha en su gran mayoría será un buen momento para hacer una evaluación y modificar o bueno cambiar el plan en la medida o las actuaciones del plan en la medida que lo consideramos necesario yo creo que eso será un proceso bastante abierto lo queremos llevar también como comentaba antes Carlos al grupo público privado dentro de la gobernanza del plan pues yo creo que es un proceso a ver yo creo que hay una parte que quizá perdón porque me extiendo un poco pero hay una parte que quizá yo creo que no estamos transmitiendo bien nuestra capacidad de comunicación es relativa yo creo que no estamos transmitiendo bien que una de las bellezas de este plan es el propio proceso hemos puesto en marcha un proceso de trabajo entre organismos que bueno nos conocemos pero que no no habíamos trabajado tan juntos como estamos trabajando ahora hemos puesto en marcha un proceso de trabajo conjunto con instituciones del sector instituciones privadas o público privadas y con las asociaciones de productores con los clusters con con las field commission y con la industria en general y entonces yo creo que este el propio proceso tiene su belleza en el sentido de que claro que hemos puesto a través a través de del arranque de ese proceso hemos definido un plan y hemos definido un plan para mostrar que oye que esto tiene unos objetivos que los objetivos están aterrizados que se pueden conseguir pero yo creo que el propio proceso tiene su gracia porque es el que nos va a permitir identificar de una manera rápida oye esto que creíamos que iba a funcionar muy bien no está funcionando y hay que cambiarlo y lo queremos hacer conjunto de tal manera que nosotros mismos no consideramos que el plan sea nuestro sino que el plan sea nuestro y eso es un poco quizá no lo estamos transmitiendo adecuadamente pero yo les animo a que lo consideren así que el plan es nuestro no es nuestro no somos el ICES ICA Ministerio de Cultura y Secretaría de Estado de Telecomunicaciones no es nuestro plan queremos que sea nuestro plan vamos a dar cabida a una última pregunta buenos días una pregunta al señor secretario teniendo en cuenta que uno de los objetivos finales de los fondos de recuperación es la descentralización territorial o la vertebración territorial ¿cómo piensa asegurar este objetivo? teniendo en cuenta sobre todo que luego los estados van a tener que justificar que el gasto hecho cumple estos objetivos y la comisión tendrá que certificar que efectivamente estos gastos hayan hecho estos objetivos muchas gracias sí el plan de recuperación tiene cuatro grandes áreas de transformación que son dedicadas a la transición ecológica la transformación digital la cohesión social y territorial y las consideraciones de políticas de género la integración real en la sociedad de la mujer en todos sus ámbitos eso son las cuatro políticas las cuatro palancas los cuatro grandes ejes eso es verdad pero también es verdad que los fondos de recuperación no son como el FEDER no son fondos de desarrollo regional sino son fondos para desarrollar proyectos luego por lo tanto la cohesión territorial es un valor es un valor importante pero tan importante o más es que el proyecto sea de verdad bueno entonces nosotros lo que vamos a evaluar es que los proyectos que se presentan y vamos a incentivar que se presenten proyectos de los distintos territorios en realidad de todas las comunidades autónomas por supuesto pero tienen que ser proyectos de calidad o sea porque lo que estamos lo que nos vamos el éxito del plan de recuperación es que produzca una transformación real y es un plan de proyectos no es un plan de desarrollo regional los fondos de desarrollo regional siguen existiendo y esos tienen otro objetivo los del plan de recuperación tienen como objetivo el desarrollo de proyectos transformadores pues ponemos aquí punto y final a esta presentación barra actualización del hub audiovisual y animaros a todos a aprovechar esta oportunidad como se ha dicho y a disfrutar del proceso gracias a todos por vuestra asistencia y a todos los que nos han seguido por streaming amén y a todos los que nos han seguido